... Acá estamos con Jeremías, pero más famosamente el ruso. El... Creador y creo que... A ver... El jefe de una banda, de una banda muy hermosa. Sí, sí. Por suerte la comparto con grandes amigos de casi toda la vida. Que justamente también comparten la banda con mi amigo Nassif. Al cual le agradezco que gracias a él estamos acá. Cansados, porque ahí tuvimos un show en Mendoza, en la ciudad. Y apenas terminamos el show, viajamos para acá. Así que hemos dormido medio poco, estamos medio cansados. Pero hoy tenemos show, vamos a brindarlo como debe ser. ¿Y mañana y pasado también? Y mañana y pasado también. ¿En el cine? En el teatro Roma. Exacto. Muy bien. ¿Y qué música hacen ustedes? Nosotros somos muy fanáticos del rock and roll. Pero también nos gusta mucho el soul, el blues. Entonces medio que hemos mezclado todo eso y lo hemos llevado a canciones con lindas letras, capaz lindos estribillos que gusten a la gente. ¿Y tu lugar en la banda? Yo soy cantante y guitarrista. De la banda. Exacto. ¿Pero y si estamos? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Claro del espectáculo de la banda? Espero, los espero a todos. Gracias.